¿Qué mensaje nos está dando la sociedad con esta elección? Es un mensaje muy cabrón. Cuando aceptas y celebras y festejas, ¿alguien está enfermo del cerebro o somos todos unos pen... Tras el triunfo avasallador de Claudia Sheinbaum en las elecciones, el ferviente opositor Carlos Alarraqui no soportó que México votara en su totalidad por Morena y salió a decir peroratas desatinadas, como que México va rumbo a una dictadura y que los votantes de Morena son enfermos mentales y pendejo. Es que pusieron una foto mía en Twitter. Una de las mejores cosas del triunfo de Claudia Sheinbaum es ver la cara de este baboso. ¿Y está Carlos? A ver, yo perdí, yo no tengo pedo. Además, yo no perdí, yo no jugué, pero soy simpatizante y mi equipo perdió. Claro. ¿Ya? Así que hagan lo que quieran que tienen razón. ¿Sí? No, no me voy a enojar, seguro. ¿Qué putiza les pusieron a la coalición? Punto. Si todo mundo aceptó con esa tranquilidad que perdieron, es que perdieron. O sea, no nos hagamos locos. Yo creo que los mexicanos decidieron y decidieron lo que les conviene y que nosotros en la típica lo que hicimos y seguiremos haciendo es generando opinión, enseñando los beneficios o los no beneficios, pero hasta ahí llegamos, generamos opinión, somos de oposición, seguiremos de oposición y seguiremos luchando por la democracia. Este, nos toca ahora algo más fuerte que este sexenio por la abrumadora mayoría en el Congreso y en el Senado y casi dictadura, para no decir dictadura, que va a vivir México. Porque en la típica consideramos que fue una madriza y una victoria legítima de Morena. La verdad, como buenos perdedores, los felicitamos. A Titina le dejo de decir Titina el primero de septiembre. Va a ser Claudia. ¿Va a ser doña Titina o qué? No va a ser Claudia. Va a ser Claudia. Le vamos a dar el beneficio de presidenta. Ganó de putiza que nos pusieron. Mínimo hay que respetarle en ese sentido. Y aunque tengamos rabia y coraje, esa es la realidad. La típica nació para defender la democracia. Es el papel que nos toca. Y el mensaje abrumador de los que fuimos es quiero Morena, coma, estoy contento, coma, me vale una chingada que hayan robado, que la nale sea una rata asquerosa, igual que Delfina, me vale madres. Arriba la corrupción. Celebro y defiendo la corrupción. Celebro y defiendo los asesinos. Me vale una chingada que los niños se mueran con cáncer. Me vale madres que no haya medicinas. Eso es lo que votó la gente. Y si es así, ¿por qué tan bajo nivel? O sea, cuando aceptas y celebras y festejas todo lo que acabo de decir, ¿alguien está enfermo del cerebro o somos todos unos pendejos? O sea, estamos votando para ir al cadalso. O sea, caminando. Eso, Pedro Ferriz de Conn, es lo más grave de esta pinche elección. Aprobaron y votaron el valemadrismo de todo lo negativo de Morena y lo aplaudieron. ¿Qué mensaje nos está dando la sociedad con esta elección? Es un mensaje muy cabrón. Nadie inteligente vota por un Congreso, por un Senado y por una presidencia absolutista como es López Obrador. Solamente un pendejo es el que lo hace, por Dios. No mames. La gente que votó por un Senado, por una Cámara de Diputados y por una presidente que es resentida y que es autoritaria, ahí está la pinche Cámara. Eso es lo que ellos quieren. Porque ahora se van a dar cuenta que no vivimos, que no vamos a vivir en un país con leyes. ¿Ok? No vas a vivir con un país contra el pendejo. Y hay que ser pendejo para votar como votaron. A mí que me perdonen. Sin Estado de Derecho. O sea, ¿votas por un gobierno que no tiene Estado de Derecho? O sea, es inteligente eso. Yo no... Mira, senadores. Ve los senadores. Es de risa. Ve los diputados. No, y deja tú, ve los senadores. Estoy... ¿Qué clase de senadores? Estoy... Sí, estoy viviendo... Va a ser una... Es un zoológico eso. Familia típica. ¿Ven esa grafica? Así eran en los sesentas. No, era todavía más rojo. Pero era gente que por lo menos tenía un sentimiento institucional. Oficio. Oficio político. Sí. Políticamente estamos como pueblo en el piso. No somos políticamente educados. Congreso no hay. Ya no hay, ya no hay. O sea, ya. Si ustedes creen que van a vivir en democracia... Lo que dice mi dedito, ¿eh? No, se acabó. Por eso digo que el México que conocíamos se acabó ayer. Ahora, ¿qué significa democracia? Pueden viajar, sí. Pueden trabajar en lo que quieran también. Todas esas cosas no van a tenerlo. Por el momento. Exacto. Por el momento. Sí. No, 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 no ¡Gracias!